En dos líneas de actuación se centrará el acuerdo que la UCAM ha suscrito con Agora University. El vínculo entre ambas universidades se traducirá en un proyecto académico en el ámbito de la empresa. Pero también vamos a hacer un proyecto muy bonito que es convalidar y validar académicamente la formación que reciben a distancia muchos de los seminaristas de la Iglesia Ortodoxa que están especialmente situados en la zona de Egipto. Con lo cual es una vertiente también solidaria y de colaboración y al mismo tiempo ecuménica para las dos iglesias, la Iglesia Católica y la Iglesia Costa que venimos de la misma raíz. Hemos venido aquí en un momento muy emocionante para nuestra relación con la UCAM que se basa realmente en nuestra herencia cristiana común. Queremos fomentar el espíritu del ecumenismo entre la tradición católica y también la tradición ortodoxa y nuestro acuerdo para permitir cubrir y acreditar distintos programas para cursar estudios en los Estados Unidos y Egipto. Junto a la delegación de Agora University en esta visita a la UCAM también ha estado presente uno de los mayores socios de la Universidad estadounidense. Somos uno de los grandes apoyos de la Universidad de Agora. Pasamos algún tiempo desarrollando un plan para básicamente centrarnos en la educación, especialmente en nuestro lado del mundo, en el Medio Oriente. Hay una gran necesidad de educación y también existe una gran necesidad de la comunidad ortodoxa de la que forman parte más de 15 millones de personas en Egipto. Personas que no tienen suficiente reconocimiento y suficientes oportunidades para aprender y estudiar. Así que decidimos regresar a la Universidad de Agora en los Estados Unidos para convertirnos en una voz y un regalo para la comunidad de coctos, pero también una plataforma para la educación y para todas las religiones. Una importante labor a la que ahora se suma la Universidad Católica San Antonio de Murcia.